Dios jamás, escucha bien, Dios nunca te envía a una persona casada, nunca. Mujeres, Dios nunca te va a dar un tipo casado, búscate otro. Y hombres, nunca te va a dar una mujer casada, búscate otra. Lo que Dios unió que no lo separe el hombre, tú no puedes. Tú no puedes establecer una nueva relación rompiendo otra. Tú no puedes construir una felicidad con base en los escombros de otros. El mandamiento es claro, no decies a la mujer del prójimo. El amor no rompe un hogar, el amor no le quita un papá a un hijo, ni una mamá a un hijo. Eso no es amor, eso es pasión desordenada. Y te digo, si tú vas a buscar en un hombre o en una mujer lo que Dios te puede dar, el frustre va a ser grande, porque perdieron su mirada de la esencia. Ojo con los distractores, no pierdas tu enfoque. Todo jardín tiene serpientes, matelas. Tú determinas tu propio enfoque, valora lo que Dios te ha dado. ¡Gracias!